Ya nosotros aquí habíamos hecho un episodio acerca de IRA, pero pues como ya ustedes saben, nosotros estamos fuera de Puerto Rico y sabemos que la cuestión en Puerto Rico puede ser un poquito diferente a cómo funciona acá con respecto a la IRA. Entonces podemos ir por encima, puede ser tú, César o Josué, nos pueden decir por encima cómo funcionan las IRAs en Puerto Rico y para la gente que quizás no nos ha escuchado antes, qué es una IRA y cómo les podría beneficiar a ellos. Claro que sí. Pues mira, una IRA es un contrato individual de retiro por sus siglas en inglés IRA, Individual Retirement Accounts. Estas cuentas IRA son utilizadas para las personas tener algún tipo de ahorro contributivo al momento de erradicar sus planillas, sus contribuciones. Obviamente todos sabemos que las contribuciones son parte esencial de cada ciudadano, es una obligación, tenemos que cumplir con el gobierno. Y pues las personas buscan una manera de quizás deducir algo más de su planilla. Y entonces de ahí es que nace la IRA. Hace muchísimos años y años y años atrás dijeron, cómo podemos darle un beneficio a la persona, contributivamente hablando, pero cómo también podemos darle un beneficio a él en un producto, ¿verdad? Que no sea por ejemplo comprar uniformes para deducir. Porque el uniforme lo usamos ahora y se acabó el uniforme. Pero la IRA, yo compro una IRA, voy a deducir al 100% la aportación, pero ese dinero va a estar acumulando por encima, bueno, se supone, que acumule por encima de la inflación o de los instrumentos tradicionales que existen actualmente en la banca. O sea que las IRA en sí son un instrumento de un ahorro. Voy a ahorrar dinero, pero a la misma vez voy a tener un beneficio contributivo. Ahora o después. Ahora que mencionaste la inflación, ¿puedes hablar un poquito de la inflación? Básicamente que en términos, como decimos nosotros, en arroya bichuela. ¿Qué es lo que significa la inflación? Pues mira, ahorita yo estaba hablando con Josué y entonces estábamos hablando, yo nací en el 1993 y entonces cogimos un tipo de documento y pusimos que en el 1993 una casa promedio, Manuel, costaba 105.000 dólares. Una casa promedio. Estamos hablando de una casa de dos pisos, tres cuartos arriba. Una casota. Una casota. Un BMW costaba 22.000 dólares promedio. También la renta promedio eran 600 dólares. Entonces, adicional a eso, el ingreso promedio, mira este detalle, Manuel. El ingreso promedio era 21.000 dólares. Comparemos eso con el presente. ¿Cuánto cuesta una casa normal ahora mismo? Normal. Un apartamento. En Puerto Rico, ¿cuánto es eso? Cuánto. Un apartamento aquí cayéndose en canto como 150.000 dólares. Pero mira qué casualidad, todo está subiendo, pero no es que esté subiendo, es que el valor del dinero que nos ganamos ahora mismo está perdiendo valor y eso es la inflación. Mucha gente dice, muchachos, las cosas están subiendo, todo está subiendo, la compra está subiendo. Es que no están subiendo las cosas, es la inflación. El buying power, el poder adquisitivo del dinero está decreciendo y como está decreciendo significa que tenemos un problema bien serio. Porque si ahora mismo confiamos en instrumentos tradicionales de ahorro o quizás de ingresos, pues mira, estamos hablando de que anualmente el ingreso está bajando. Aunque yo me gane 20.000 pesos anuales, está bajando. No sé si me expliqué bien, ¿verdad? Y si tienen duda o algo, me dejan saber. Como dicen por ahí, el poder adquisitivo que tienes con el dólar que estás ganando, pues es menor. Es como decir, si tienes un dólar en el bolsillo, en verdad ese dólar vale como que 70 centavos. Exacto, vale menos. En la vida real. En la vida real, el costo de vida sube un 3%, ¿verdad? Porque la inflación está aproximadamente un 3%, un 3.33%, ¿verdad? Que aumenta el costo de vida. Al año, aproximadamente. Aproximadamente. Lo ideal es que lo que uno ahorre, el 3%, o sea, te pague más del 3%. Por eso es que si vas a una calculadora de inflación en Google, por ejemplo, y pones este 100.000 dólares en los últimos 30 años, tú empiezas a sumar, desde hace 30 años estamos hablando de más de un 100% en pérdida. Porque, por ejemplo, si tú buscas en Google, 100.000 dólares hace 30 años, el costo real de esos 100.000 dólares hoy día es casi 181.000 dólares, lo que pueden comprar. Exacto. Y por eso es importante que las personas que ahora están, que nos contactan y ahora están, tienen ese interés de comenzar a invertir, ¿no? Que escuchen a lo que César y José nos están diciendo, aprendan lo que es la inflación y consideren que las inversiones que ellos quieren hacer, las hagan considerando ese número, ¿no? Que cualquier inversión que tenga, pues, esté dándole un return más alto de 3% de seguro. Rapidito, ¿ustedes tienen alguna opinión acerca de lo que está sucediendo ahora mismo con todo el dinero que se está imprimiendo, básicamente, ¿no? Con todos estos estímulos económicos. ¿Ustedes creen que sucedería con la inflación en los próximos años, a consecuencia de eso, básicamente? Realmente la inflación se dispara. Se va a disparar aproximadamente de aquí a unos meses. Bien rápido. Eso suena devastador. Sí, es preocupante. Como método de mitigación, ¿qué consejos ustedes tendrían para las personas que ahora están empezando a aprender acerca de todo esto, considerando que estamos esperando que la inflación se dispare pronto? ¿Qué estrategia ustedes piensan que las personas deben ir mirando, ir buscando para...? Pues, mira, actualmente, y algo que se me vino a la cabeza súper rápido, es que antes, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico teníamos una bonanza de compañías foráneas, de afuera, farmacéuticas, que usted sabe que el modelo de farmacéutica o compañía de allá afuera viene aquí y pone a trabajar esto con beneficios como 401K, beneficios grupales. Si, por ejemplo, ya a los 50 años no queremos gente que está aquí, le decimos, mira, toma 100 mil y vete, retírate. ¿Qué pasa? Todas estas personas confiaron su dinero en productos que estaban diseñados para que las personas duraran hasta los 75 años. ¿Y qué pasa? El producto que utilizaban o las inversiones, un fondo mutuo, por ejemplo, y un fondo mutuo es un conglomerado de inversión en un solo bote, como decimos, por ejemplo, acumulaban un 4% hoy, pero mañana venía y se caía negativo 10, y estaban en el sub y baja, sub y baja. Y entonces, tú hablas hoy día con personas retiradas, de farmacéuticas, fábricas, de cualquier cosa que estaban aquí en Puerto Rico, que se fueron todas, como sabemos, bueno, casi todas. Y usted dice, mira, es que el dinero no me da, no es suficiente. Y entonces, después me llega una carta que dice que el seguro social va a aumentar un poco, como 5 dólares por lo de la inflación. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros siempre le damos a nuestros clientes es que busquen un producto donde tengan garantía de principal. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque todos los años, todos los días envejecemos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un producto que si mañana se destruye el mercado, como pasó con el COVID, pierde valor de la cuenta, y después me cobran un FII administrativo, más tengo que esperar X o Y cantidad de años para volver a recuperarme, estoy en pérdida. Y yo creo que, es como dice el refrán, el mejor maestro es el fracaso. Tenemos que aprender de los fracasos. Y una de las recomendaciones principales que hacemos a los clientes es que, mira, el principal tiene que estar garantizado. Tienes que atar, buscar un producto que puedas atar en los fondos, algún tipo de índice bolsátil que te proteja en contra de la inflación. Por ejemplo, el S&P 500, el S&P 2000, hay un montón de índices. El más popular es el S&P 500, que es donde están las mejores 500 compañías. Y todas las iras que nosotros trabajamos lo utilizan. Pero hay algunas que pagan a un año, hay otras que pagan a dos años, y hay otras que pagan a tres años. Todo depende de la necesidad de clientes. Pero en todas, en todas, tiene una gran posibilidad de sobrepasar la inflación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!